Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por participar de esta plática. Estoy muy entusiasmada en compartir con ustedes este tema que es bastante relevante para las mujeres hoy en día. Le estamos denominando trabajar en el corazón del cambio porque es precisamente lo que está pasando en todas las organizaciones de cualquier industria. Todos se están preparando con esta disrupción tecnológica que está habiendo, con este cambio y esta necesidad que la propia negocia y el mercado está marcando y que específicamente se vuelve muy relevante para nosotros como mujeres estar dentro de ella. Entonces, uno de los temas que me gustaría compartir con ustedes es precisamente cómo las mujeres en este tema de tecnología y transformación tecnológica nos estamos viendo de cara en el mercado. Hay unos datos que son bastante relevantes que me gustaría compartir con ustedes y que están relacionados precisamente a cómo está el rol de las mujeres en este tema de transformación tecnológica. Hubo un reciente estudio por parte de Gartner en donde hablaba que solo el 9% de las mujeres están formando parte de este rol de CTOs o de líderes de transformación en las organizaciones y es un dato muy, muy relevante que vale la pena analizar, mejorar y sobre todo ganar terreno con el beneficio de lo que las mujeres pueden traer en estos roles. Un CTO tiene uno de los principales objetivos es hacer toda la parte de transformación de capacidades actuales, definiciones de nuevas arquitecturas y habilitación de los modelos de negocio que permitan este cambio y alineación con los objetivos que tienen sus propias organizaciones. Uno de los datos bastante relevantes que salió en este estudio de Gartner está relacionado a que como las empresas, que seguramente ustedes lo han podido ver en alguna de las pláticas anteriores en las que han participado, sin embargo sigue siendo relevante que lo veamos desde el punto de vista de transformación porque cuando las organizaciones tienen esta mezcla o este skill entre diversidad de género, que hay un porcentaje más alto de mujeres, las organizaciones pueden tener un mayor número de procesos en innovación y en mejora. Entonces ese es un tema bastante relevante y también otro tema bastante relevante es el tipo de beneficio que trae a las organizaciones cuando las mujeres forman parte de este tipo de actividades. La mejora en el tipo de trabajo que se están haciendo en la transformación se cobra bastante relevante porque las características de mezcla de este género en donde las mujeres participan generan precisamente este cambio entre soportarse a unas a otras, toda la parte de desarrollar nuevas ideas, nuevos productos. Conceptualmente las mujeres tenemos habilidades muy amplias de resolución de problemas, de establecer procesos y paso a paso actividades de cómo llevar una situación A a una situación B. Entonces en un tema de transformación tecnológica, estas son de las bases principales con las que deben de contar el talento para poder evolucionar y traer estas nuevas prácticas. Entonces es por ello que la parte de la colaboración de las mujeres se vuelve relevante y te permite precisamente hacer esta transformación y adecuación de una forma bastante por encima de lo esperado. Otro tema también que este estudio de Gartner denotaba es que cuando las mujeres forman parte de estas actividades de transformación hay una productividad mucho más alta en las organizaciones, hay un tema de colaboración también mucho más alto y hay un tema de innovación que te permite precisamente ganar este valor y esta migración hacia las nuevas prácticas que el mercado está requiriendo o que la organización como North Start está buscando, ¿no? Un tema importante para Accenture y que lo estamos nosotros consolidando y que sabemos que tiene que formar parte de nuestro DNA y de nuestra formación de nuestras mujeres, es que sabemos que este talento va a ir creciendo con nuestras nuevas habilidades y va a ir permitiendo hacer este cambio de habilidades para que las organizaciones precisamente tengan este talento en su organización y les permita de una forma con estos datos cuantificados evolucionar, atender los objetivos y sobre todo performar por arriba de lo esperado y todas estas planes que siempre se hacen de transformación en las organizaciones sean realistas, viables y con este talento de mujeres sean alcanzables, ¿no? Es por eso que este slide le puse el tema de Women's Index Transformation Pay Dividends, porque específicamente al final las mujeres con estas habilidades que tenemos podemos conseguir este tipo de resultados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de transformación tecnológica, ¿de qué estamos hablando, no? Como mencioné hace un momento, las organizaciones se encuentran precisamente en el punto pivote de decir, tengo que seguir hacia adelante con las nuevas habilidades, ¿no? Obviamente el COVID hizo que toda esta aceleración en estas nuevas capacidades sea una necesidad inmediata, ¿no? Hay un estudio que dice que toda la tecnología se aceleró de 3 a 5 años con el tema de COVID, porque precisamente las cosas tienen que estar funcionando hoy por la forma o por la nueva forma que tienen hoy de consumir los clientes, los usuarios, de cómo tal la parte de marketplace, de ventas incrementó significativamente en línea, ¿no? Y todos estos cambios que en las organizaciones se tienen que adecuar de inmediato forman parte de esto que se llama transformación tecnológica, ¿no? Obviamente hay 4 pilares principales que las organizaciones están atendiendo, la parte de estrategia, que en la parte de estrategia pasa por toda la modernización de su tecnología hacia una transformación digital de capabilities a escala y con una rapidez significativa, ¿no? También la parte del technology workforce, que es la gente con el talento que comúnmente conocemos, evoluciona a adquirir nuevas capacidades, nuevos conocimientos para precisamente cambiar su cultura y su experiencia que esté muy enfocada a estas nuevas prácticas de transformación digital. La parte de tecnología y de arquitectura que también se convierte en un tema relevante porque obviamente esta transformación y modernización pasa por desarrollar sistemas que estén listos para ser escalados, para que estén listos para ejecutarse con estas nuevas conectividad entre ecosistemas y plataformas digitales y obviamente que los productos y servicios sean mantenidos y sostenidos por esta arquitectura flexible que hoy se tiene que demandar por la transformación tecnológica, ¿no? Y otro tema también bastante importante es la parte de cómo el modelo en que operan hoy las áreas de tecnología cambia hacia un tema de diseño, implementación mucho más ágil, muy, muy apalancado por lo que la tecnología te permite ejecutar y obviamente preparado para todas las capacidades a futuro, ¿no? Obviamente este tema es bastante relevante de cara a que las organizaciones tienen este reto a corto plazo, por lo tanto el hecho de que puedan hacer esta transformación digital es una necesidad inmediata y como lo comenté en el slide anterior o en los datos de Insight que acabo de compartir con ustedes, las mujeres se convierten en un tema muy relevante para alcanzar estos objetivos por las habilidades natas que tenemos de colaboración, de buen performance, de planificación, ¿no? De escalación y las propias habilidades técnicas que conocemos, ¿no? Hoy en día en todas las carreras de ingeniería, de desarrollo, de programación, el número de mujeres se está incrementando y por lo tanto el conocimiento técnico que tenemos también hace una aportación relevante en este caso, ¿no? Entonces, con esta necesidad inmediata que tienen las organizaciones y el mercado, ¿qué es lo que está pasando con las mujeres, no? ¿Qué es lo que en los roles que están fungiendo las mujeres en esta transformación tecnológica se está convirtiendo? ¿Cuáles son las demandas que se están relacionando a este tipo de atención de capacidades para las organizaciones? ¿Cómo se ve en el end-to-end, no? De una organización y cómo se ven estos roles para las mujeres, ¿no? Obviamente, la parte de adquirir habilidades tecnológicas que soporten estos, todos estos cuatro cuadrantes que las organizaciones están cubriendo para poder hacer su transformación digital como una necesidad inmediata están relacionados precisamente a estos skills críticos y prioritarios que están teniendo las mujeres en estos roles, ¿no? La parte de arquitectura, ¿no? Los tech architects, toda esta parte de diseño, implementación holístico de la tecnología a partir de un enterprise architecture, el cloud computing, el cloud platform, ¿no? La información de los frameworks sobre los que va a correr todas estas nuevas tecnologías se convierte, se convierte en un tema relevante en los skills que las mujeres están adquiriendo de cara a estas necesidades de transformación. El modern engineering es un tema que es necesario, que está ahí, que nosotros estamos participando, ¿no? Experiencia tenemos en diseño, en desarrollo, en toda la parte de release, la automatización de lo mismo, el conceptualizar los microservicios y las amplificaciones, el performance quality engineering que se convierte en una automatización en tu end de las pruebas, ¿no? La parte de programación específica en Python, Java, ¿no? Todos los que son estas soluciones flexibles que te permiten tener esta conectividad entre los componentes y habilitación mucho más adecuada, también se vuelve un tema relevante y es forma parte de esta transformación, ¿no? La metodología ágil, obviamente, este ya ni siquiera es un tema opcional, todos lo conocemos, sabemos que se tiene que cubrir, que se tiene que ejecutar y que es una habilidad que como mujeres y skills que tenemos que tener dentro de esta capacidad o habilidad de ejecutar la transformación en las organizaciones, ¿no? Otro tema también bastante relevante en conocimiento que puede ser parte de nuestros skills es la parte de data analytics, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado, por lo menos, o de alguna forma hemos leído en algún artículo que las organizaciones con este tema de transformación se están convirtiendo en organizaciones data-driven, ¿no? Y esto pasa por la habilidad y capacidad de que todo lo que pasa en una organización se pueda explotar, se pueda conceptualizar en conocimiento, ¿no? Potencializar en soluciones de machine learning, ¿no? Toda la parte cognitiva y de inteligencia artificial que a largo plazo te permite tener una visualización de la organización diferente, una toma de decisiones con base a esta información, ¿no? Y obviamente una escalación de todas tus capacidades conforme al comportamiento que tienen tus usuarios finales, conforme al comportamiento como organización tecnológica que tienes, y el entrever todo esto para poder hacer una transformación adecuada y una toma de decisión, como les acabo de mencionar, también adecuada, ¿no? Otro tema también que es un skill que está demandando esta parte de transformación es la parte de DevSecOps, que como les comentaba hace un momento, se vuelve sumamente relevante para toda la automatización, ¿no? De los landscapes de tecnología de las organizaciones, un apalancado obviamente por una automatización extrema y el uso adecuado de las capacidades tecnológicas para la reducción del tacto market de las organizaciones, ¿no? Entonces ese también es un tema relevante. El tema de Cybersecurity, entiendo que lo han venido hablando en otras sesiones, no lo voy a profundizar, pero también es un tema bastante relevante en esta parte de transformación tecnológica y digital, ¿no? Otro tema que es importante ver es que al final toda esta parte de transformación, ¿no? Se convierte o termina siendo en una serie de roles, ¿no? Que no sabes hacia dónde dirigirte, ¿no? Quiero ser un Product Owner, ¿no? Quiero ser un Automation Engineer, ¿cómo forma parte esto de lo que va a ayudar a apalancar estas transformaciones digitales? ¿Cómo formo parte de esta transformación digital como mujer? ¿En qué me puedo enfocar? Al final toda esta parte de habilidades se empieza a convertir en habilidades de cross-fertilization, es decir, las personas que antes solo tenían una habilidad específica, ¿no? Empiezan a adquirir habilidades adicionales por todo este apalancamiento que se tiene con la automatización continua, con las soluciones end-to-end, ¿no? Con el nuevo mindset de decir, voy a desarrollar una solución que no tenga, que esté relacionada con la práctica de modernización y habilitación y de coupling, y que a largo plazo te empieza a ser multidisciplinaria porque sabes más de uno de estos perfiles y te ayuda a habilitar precisamente con las organizaciones esta capacidad de transformación, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería este new skilling a partir de los procesos que las mujeres podemos ejecutar en esto, ¿no? Obviamente, toda la parte de estrategia son habilidades que están relacionadas con el change y el communication manager, ¿no? Ahí forma una parte relevante las mujeres en este tipo de roles. La parte de tecnologías emergentes, que es un poco lo que acabo de ejemplificarles hace un momento, ¿no? Toda la parte de future workforce, ¿no? Los arquitectos que están relacionados a estas capacidades, el technology customer journey, ¿no? Toda esta parte de estrategia es una especialidad que forma parte de esta transformación y que a largo plazo, evidentemente, te ayuda a establecer las bases para que el resto de roles que están viendo ustedes aquí, como el business engagement, el project management, el technology engineering, vayan haciendo el paso a paso de esta transformación y poco a poco las habilidades y capacidades se vayan ejecutando, ¿no? Hay una gama muy amplia, como pueden ver, de las cosas como mujeres que podemos participar. Hay unas cosas mucho más innovadoras que otras. Algunas cosas que en el mercado específicamente mexicano están un poco más maduras. Otras apenas están despegando, apenas empiezan las organizaciones a investigar si quieren ir hacia allá, ¿no? Como es la parte de quantum computing, ¿no? Y al final todo esto pasa por una evolución, ¿no? Y esta evolución precisamente termina siendo una evolución de capacidades que podemos nosotros como mujeres desarrollar, ¿no? La parte actual podemos tener una especialidad en AYEL, podemos conocer los pipelines de DevOps, podemos conocer data analytics, podemos conocer design thinking, o podemos ser un software engineer y no un desarrollador. Sin embargo, tenemos que empezar a evolucionar nuestras capacidades hacia lo que las organizaciones best-in-class están haciendo, ¿no? Están hablando de temas de cloud, están hablando de DevSecOps, están hablando de data science, todos los temas de experimentación, de machine learning, y los skills futuros que podrían ser quizá los que están empezando a retomar o a tomar un camino bastante fuerte en estos temas de transformación están relacionados a los temas de Internet of Things, artificial intelligence, quantum computing, resiliencia y robotics, ¿no? Esto es la evolución, esto es cómo el rol de la mujer puede ir cambiando en este tema de transformación tecnológica, cómo podemos ayudar a las organizaciones a llegar al siguiente nivel, y cómo con nuestras habilidades soft de colaboración, que el propio análisis de Gartner ya denota y cuantifica como valor, nosotros nos convertimos en una pieza clave en la integración y en dónde están pasando los cambios en las organizaciones y dónde está precisamente el corazón del Gartner, ¿no? Listo.